Agustín, Agustín, ven, si otra te tenemos que hablar, mi amor, prepara un cafecito, gracias, Agustín, mira, esta es una conversación que yo he estado harto para un food, he tenido muchas ganas de conversar esto bastante, sentimos con la mamá, y tú estás siendo un adicto a los videojuegos, ¿qué es ser un adicto? Alguien que consume todo el rato algo, que no deja de consumir y consumir, y por lo tanto, hemos decidido que te vamos a poner horario, porque no se puede, no se puede simplemente. Y cuando uno a alguien está metido en algo, le da, le preocupa, pues hijo, le preocupa a esa persona. Y he andado toda la semana con un dolor de cabeza, mijo, de hecho, pásame esas pastillas de ahí, gracias. Y yo creo que a ti te falta salir al aire libre. Uno era sano cuando niño, o sea, ahora también somos personas diferentes, somos de otra época, yo entiendo, hijo, yo entiendo. Tú no puedes estar todo el día consumiendo y consumiendo y consumiendo, eso al final es una droga, ¿entiendes, hijo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la mamá ya hemos dicho que van a hacer dos horas al día. Dos horas al día, una vez a la semana, y ahí vamos a ir bien. Ok, hijo, mañana parte así. No quiero peros, no quiero ni un llanto, no quiero nada. ¿Por qué? Porque usted no puede ser un adicto, hijo. Ya anda a acostarte. Gracias.